ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes de ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos e íbamos directamente al castigo lo mismo que los demás pero Dios es rico en misericordia con qué amor tan inmenso nos amó Amén